¡Suscríbete al canal! Se adaptan a cualquier tema y son todoterreno Tienen sangre de pterodactilo morfoso y su instinto es más perrón que el de un venado Están armados hasta los dientes y saben manejar todo tipo de armas Y estarán al servicio de la humanidad ¡Suscríbete al canal! No te desesperes John, ahorita va a ser un cairito verdad, para que pase un carro más o menos ahí, para que se le mire que traiga billetes. Ahorita tumbamos ahí para la comida, porque ya tenemos hambre, yo también tumbamos la de ellos. Buenas tardes joven, bien amigo, ¿cómo estás? Andamos en los rondines, licencia por favor y tarjeta de circulación, pues pasó acceso a velocidad ahí joven. No, era un escolar ahí, pero no había circulación de alumnos ahorita. Ah no, pero usted pasó muy recio. No, pasé lo básico, que son 40. 40, pues ahí ahorcó 60. Pues no de esa manera arreglarnos, porque no, 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 no. Pasó, me ofende, pero ¿de cuánto estamos hablando? Puede ser unos 200 pesos. ¿Un 200? ¿200 pesos dice? ¿Cómo es John? John Tambo. O 250. Se reparte la mincha. Pues es que es de 500 para arriba ya, así está muy caro todo ahorita, pues no nos alcanza ni para la comida de los dos. Pueden ser 200 para usted, 200 para la dama. Pueden ser 200 para la comida. ¡Gracias! ¡Para la gasolina no dan ahora, mira! ¡Tirado sin gasolina es el colmo esto! ¡Ya no estoy! ¡Sí! ¡Sí! ¡Upo con una patrulla, eh! ¡China! ¡Otrago, sal! ¡No, a ver si hay una patrulla! oficial oficial se metió un loco ahí en la casa se metió un loco ahí en la casa en esta estoy solo vamos a ver, quédate aquí es el Jerry el Jerry el que tiene asediado toda la colonia tiene sin calzones a todas las doñas agarramos abusado porque cinta negra bandam espérate aquí unos calzones que a los que a mí me gustan ay ay comande esta verdad muy interesante este cielo no no ya no espera miren divino v dużé se tiene al mismo hay vierte y esto que es? son calzones que a mí me gustan, me gustaron mucho te gustan mucho los calzones? si ya teníamos nosotros algunos reportes de que había un rato de calzones de aquí, y son talla grande no? si son talla grande te gustan mucho los calzones? si, son los calzones te gustan los calzones? te gusta? bueno, nos vamos a quitar esa maña quítate tus calzones, corre quítatelo de atrás no te gustan no te gustan a ver aquí hay calzones mira y son los del huico son los del huico pégale un sorbo ahí, pónsele a huico manejón ¿qué? ¿te gustó? ¿eh? ¿te gustó? ¿eh? ¿quieres más? huélelo que bien nos está yendo con esta cuarentena por fin voy a cumplir mis sueños Quiero irme de vacaciones a París, la ciudad de la luz. París, París, la luz, París, París. París nos equipa un par, ahí viene otro. Del lugar a París, Oriente, la espacio entre las directions de la luz y la luz del mes. ¿Qué ha de haber visto? ¿A dónde? A París, si te portas bien... Mira, ahí viene un carro... Ahí viene otro. ¿Dónde te he usado? ¡The Guardia! Mira, estamos entrenando así de pesado porque viene algo muy feo Pero lo vamos a vencer, como todo el tiempo Los planes maléficos de la ONU, el nuevo orden mundial, crearon este virus ¡Ay, nenita, la madre! Crearon este virus muy contagioso, altamente contagioso Para que se convirtiera en pandemia Y así reducir la población a un 60%, la población mundial a un 60% Creando un pánico en todo el mundo Para que todos se quedaran en sus casas encerrados Vamos a tumbar todos esos planes diabólicos Y eso no es nada La pandemia se va a dar por terminar el 1 de noviembre El 2 de noviembre empieza la era zombie Con las antenas 5G van a empezar a funcionar Y a finales del año, a finales de diciembre Viene una invasión extraterrestre Pero todo eso, mira, no se van a llevar a cabo No se van a llevar a cabo, ¿por qué? Porque ya nos preparamos física, moral y todo lo que termine en mente Y tenemos el armamento más pesado que puede haber aquí en México Y 100% mexicano ¿Sí o no? Sí ¿Qué no van a hacer? Nos las van a... Vean, es pago Así vamos a seguir frenando ¿O no? No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!